El Congreso de la República aprobó hace poco, en sesión plenaria, la reforma constitucional que propone la reinstauración de la bicameralidad. Sin embargo, dado que no se alcanzó el porcentaje requerido de dos tercios del número total de congresistas, la reforma deberá ser ratificada a través de un referéndum. El texto sustitutorio de los proyectos de ley 660, 724, 792 y otros que buscan modificar la Carta Magna, recibió un respaldo de 86 votos a favor, mientras que 35 votos se manifestaron en contra y tres congresistas optaron por abstenerse. La norma aprobada establece que el Senado estará compuesto por un mínimo de 60 senadores, mientras que la Cámara de Diputados contará con un mínimo de 130 diputados. Previamente, la representación nacional rechazó una moción para que el texto sustitutorio regresara a comisión. La propuesta presentada por el legislador Segundo Montalvo obtuvo 39 votos a favor, pero fue rechazada con 70 votos en contra y 7 abstenciones. Con esa aprobación, el Congreso se da un paso importante hacia la reinstauración de la bicameralidad en el sistema legislativo del país. Sin embargo, la decisión final recaerá en un referéndum, donde la ciudadanía deberá pronunciarse y ratificar o no esa reforma constitucional. La propuesta de restablecer la bicameralidad ha generado diversas opiniones y debates entre los congresistas y la sociedad en general. Algunos argumentan que esa reforma permitirá una mejor representación de los intereses regionales y un mayor equilibrio en el poder legislativo. Otros, por su parte, expresan preocupación por los posibles costos adicionales, que implicaría tener dos cámaras legislativas y cuestionan si realmente se lograrán los resultados esperados. Ahora con la aprobación en el Congreso, la atención se centra en el referéndum, donde se espera una participación activa por parte de la ciudadanía para decidir sobre esa importante modificación constitucional. Será el pueblo quien tenga la última palabra en esa reforma, y su decisión marcará el rumbo del sistema legislativo en los próximos años. Mientras tanto, los congresistas y diversos actores políticos continuarán el debate y la difusión de información sobre los alcances y las implicaciones de la reforma constitucional propuesta, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten con los elementos necesarios para tomar una decisión informada en el referéndum. El futuro de la bicameralidad en el Congreso de la República está ahora en manos de los peruanos, quienes tendrán la oportunidad de ejercer su derecho democrático y expresar su opinión sobre esa importante reforma constitucional. A partir de ahora, solo queda esperar el plazo respectivo estipulado por el Jurado Nacional de Elecciones para convocar al mencionado referéndum, al mismo que no deberá sobrepasar los cuatro meses después de ser acreditadas las respectivas iniciativas, de acuerdo con el capítulo 3 del artículo 44 de la ley 26.300. Esto fue lo que informaron.